Las prisas en la artesanía no existen, para ser artesano no existe ni el reloj, ni las horas, ni los días. Empiezas con una cosa rudimentaria que la vas trabajando poquito a poco y resulta que al cabo de unas horas has hecho un algo que al principio ni se soñaba que podía salir de ahí. ¡Gracias!